Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 26 de septiembre año 2023. Leemos hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 8, los versículos 19 al 21. Dice la Palabra. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, lo que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. A más de uno, a más de una cristiano de buena fe, cristiano de mucha piedad, este texto asusta un poquito porque algunos dicen en términos cristianos, Jesús ha rechazado a su madre. Y para algunos este texto les sirve como fundamentación de decir la madre no importa, por lo tanto María hacia un lado. Y ni una ni otra, ni Juan, ni Juana. El texto hoy nos viene a presentar una nueva categoría y mejor categoría de quienes son los cercanos y cercanas a Jesús. No es el rechazo a la familiaridad, no es el rechazo a la maternidad, no es el rechazo a la fraternidad, porque si se rechaza a la fraternidad, se rechaza a la humanidad. Y rechazando la humanidad, entonces tendríamos lógicamente que deducir que el verbo no se hizo humano, que el verbo no se hizo carne, que Jesús no se encarnó y que fue un ser extrañísimo, que no cayó entre nosotros y caminó con nosotros. No es un rechazo, no es una lejanía, no es un distanciamiento, no es un corte, no es un cisma, no es una extinción con la familiaridad, sino una categoría, ya lo hemos dicho, mayor, en donde enganchamos con la familiaridad, con la cercanía, con el ser coheredero, con la persona de Jesús. Cumplir la voluntad del Padre. Para cumplirla hay que escuchar la palabra. Para escuchar la palabra, la palabra es el verbo que se hace carne. El verbo, la palabra, la palabra, el verbo. De aquí a qué? Simplemente escuchar lo que Jesús nos dice. Y si escuchamos lo que Jesús nos dice, escuchar, el verbo escuchar va en un activo que no es solamente un oír que pasa por un oído y sale directamente por el otro. El escuchar plenamente, no solo en término bíblico, es hacer realidad en mi persona aquello que escucho. Como si dijéramos, si lo pienso, lo puedo hacer. Pues válganos hoy el texto para que podamos profundizar en la palabra. Ya casi se nos acaba el mes de la Biblia, pero que sea el mes de la Biblia no quiere decir que la Biblia esté restringida, ¿verdad? Empequeñecida, encerrada en el mes de septiembre. Simplemente lo decimos para que aprovechemos y busquemos algún librito bíblico, grande, pequeño, extenso, no extenso, pero que no se nos pase el mes de septiembre que acaba en esta semana sin profundizar leer detenidamente un texto bíblico. Porque el que escucha la palabra ya es papá, mamá, hermano, hermana de Jesús. Muy buenos días. La palabra en la mañana.